Dime a mi una foto, supongo que sigue siendo tan linda como siempre Y después del vinito, el masaje Me vas a hacer chocar Enrique, presta, déjate de pendejada ¿A qué nos vemos y qué nos vemos? Ya, chévere, el sábado Amigos de Facebook, buen día, hoy quiero hacerle una broma a la Irene Y necesito que el señor Tiboros sea mi cómplice ¿Qué más daño? El señor Tiboros va a hacerme una llamada telefónica cuando yo esté en el auto con la Irene Y simplemente, eso Yo contesto Y voy a hacer como que me está llamando una amiguita Veamos cómo reacciona la Irene No sé, ahí sí te va a hacer chocar el carro No, yo no voy a manejar, va a estar manejando ella para poder yo actuar bien Está de chocar el carro Por precaución, debería ir con casco, ¿no es cierto? Entonces yo te mando un mensajito y tú enseguida me timbras Y eso es todo Creo que sigues mal de la columna todavía, hijo Sí, todavía me está doliendo Por eso digo que manejes vos, si no manejaría yo mismo Vamos, vamos, rápido Maneja con cuidado Sí, sí estoy manejando con cuidado Contesta más bien, pues Un número desconocido Desconocido, entonces no contestes, pues ¿Quién tal vez será? Aló Sí, ¿con quién? ¿Recuerdas de dónde, no? ¡Ah, qué gusto! A los años ¡Qué gusto escucharte! ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Yo he sido conocido Bien, qué bueno, qué bueno ¡Qué gusto escucharte! ¿Cómo estás? ¿Qué es de ti? ¿Cómo conseguiste mi número? Muchísimas Ah, siempre es útil tener amigos en común ¡Qué chévere! Yo muy bien Todo tranquilo En casa Con tiempo disponible ¿Cuándo te dejas ver? ¿Ah, sí? Ah No, pero Ah, chévere No, pues eso es mejor Vernos personalmente Pues que vamos a estar por teléfono ¡Claro! Nos tenemos que ver ¡Claro! Hay que vernos ¿Cuándo? Cuando tú quieras Supongo que sigues estando Con tiempo libre Y disponible o no Yo sí tengo tiempo Pero me ha dado mucho gusto De escucharte Pero envígame una foto Supongo que sigues siendo Tan linda como siempre Ya, me mandas una foto Este mismo es mi número de WhatsApp Ya Pero Igual nos vemos este fin de semana Por supuesto Estoy siempre disponible ¡Claro! En esa cafetería Donde íbamos siempre ¿Te acuerdas? Supongo que todavía hay Y si no Nos vamos ahora Con un vinito Por supuesto A recordar viejos tiempos Después del vinito El masaje Tal cual en los viejos tiempos Oye, tranquila ¿Cuál masaje? Pues oye ¡Claro! ¿Cuáles viejos tiempos? Ya Ya todavía Oye En un pequeño motel ¡Oye! Oye, ve, 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 ve Tranquila No, no pasa nada Aquí está sonando algo Tranquila No pasa nada ¿Cómo está sonando algo? Oye Ya, listo Entonces este fin de semana Nos vemos Pero me adelantas las fotos Por favor Para ir calibrando Ya Déjate de pendejada Déjate de pendejada El sábado El sábado Chévere El sábado mismo Ya Listo Perfecto Espero tus fotos Y el sábado Nos vemos A recordar viejos tiempos Ya Qué gusto Abrazos y besitos Ya Chao, chao Ya, chao, chao Quita, quita Todavía en el delante Oye ¿Cuáles abrazos y besos, pues? ¿Qué te pasa? ¿Cuáles abrazos y besos? ¿Qué te pasa a vos? Oye, qué tóxica que eres Tranquila ¿Qué te pasa a vos? Yo nada Pues tengo una llamada telemónica En ese bote Estamos acordándonos De viejos tiempos O vos no tenías viejos tiempos O vos no Yo tengo viejos tiempos No pasó el tiempo para vos Ah, sí Pero vos ibas a recordarnos Ya estás Pues hay que acordarnos Cuando se encuentra uno con uno Cuando se encuentra uno con amigos De tiempos anteriores Hay que acordarse de todo Ya, ya, ya Entonces irás a acordar Ya, ya, ya Por supuesto que voy a ir ¿Qué problema tienes? Yo no digo nada Pero qué, qué vienes a estar Que aquí Maneja bien Casi te chocas Por estar ahí reclamando Como tóxica que eres Ya, no te voy a sumar Ya Haz lo que quieras Sí, claro que voy a hacer Lo que quieras Haz lo que quieras Sí Es más Estoy haciendo lo que me dé la gana Sí, como sí Saluda la cámara Anda, asco Quita, quita, quita de aquí Con tus tonterías Venga amigos Así de tóxica es la Irene Quien me llamó por teléfono Es mi hijo Si sabías quién llamó Aquí está Solo para que vean Solo, solo haces por burlar Para que vean No, no es por burlar Ahí está Ahí está Últimas llamadas Ahí está Tíboros Tíboros me llamó Que es el cómplice Que me está ayudando Para demostrar a todos Nuestros seguidores De todo el mundo Quieres una tóxica Que feo ser así Y pobre de mí Estar casado Con esta tóxica Colmo Uno no puede recibir Una llamada De una amiguita Una amiguita Y recordar Y recordar Los viejos tiempos En un pequeño motel En un pequeño motel Quita Vete Pasa Con tus bromas Quita Quita Ya no quieres Saber nada Así es Amigos Esta ha sido Una bromita más Que ha demostrado La toxicidad De la Irene Que es ya Pobre de mí Pobre de mí